Aquí estamos en vivo en MDLatino.tv con Nicole Costa, el grupo G-Sport de la República Dominicana. Hola, desde aquí de la Meteorolimpia 2011. Saludos para Muscle Development Latino. ¿Cómo lo están pasando ahora? Ah, muy divertido. Estamos aquí en Las Vegas, Navarra, en la Olimpia. ¿Cómo se va? Todo bien, todo bien. Aquí estamos todos en el stand de Olmas, disfrutando de la Olimpia 2011. Aquí, Nicole, ¿en qué competencias tú pretendes competir el año que viene? Ya competí en WBFF, en bikini. Ok. Ok. ¿En qué lugar tomó? No, no, I didn't play. ¿Cómo se dice eso? No, no te preocupes. No, no que en ningún lugar, pero en los primeros días. Así es. Bueno, ¿y tus expectativas para el año que viene? Sí, voy a competir en septiembre que viene. Veo que tú pareces en muchas revistas internacionales de Canadá, de América Latina, de los Estados Unidos. Eres preciosa, de verdad. Gracias. Es muy divertido. Estamos aquí con Allmax y somos como familia aquí. Ok. Ok. Y me enteré que Allmax ahora tiene una distribución por medio de G-Sport en la República Dominicana. Cuéntame, ¿cómo se llevó a cabo eso? Bueno, tenemos ya un año trabajando con Olmax en la República Dominicana. Somos los distribuidores exclusivos para el país y estamos creciendo muy rápido ya. Si, la marca ha tenido buena aceptación en nuestro país. Sí, sí. Y entre la Copa de London Brawl también, que fue un evento IFBB, ¿verdad? Sí, en la República en el 2011 fue el mes de julio y Allmax Nutrition estuvo allá como sponsor. Ok. Y también tenemos un atleta en la República Dominicana que se llama Lester Reyes y que hoy forma parte del team de Allmax. Ok. Sí, es cierto. Búscalo en la revista Lester Reyes en la edición que viene este mes. Y también quiero felicitar al equipo de Allmax y posiblemente tenemos una invitada para la República Dominicana. Por supuesto, por supuesto. Quiero ir. Perfecto. Saludos. Nada más. Bye. Bye.